¿Cómo empezamos estos videos? Porque ya no hemos grabado un mes sin hacer la grabación ¿Qué dijeron? Ya nos libramos de esta vieja ruidosa, chismosa ¡Animáseos chingús! Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreado con mi La Shiro de Shiro de Yume Hermana, que bárbara el chisme que te traigo el día de hoy No podía haber mejor chisme con el cual regresar que con este La espera de un baby y la gran matrimoniada Porque esta noticia, permíteme que yo te lo diga Pero nadie se la estaba esperando Mejor estábamos esperando el bodorrio de otros dos Que ya hasta terminaron, que ellos sí anunciaron boda Y estos así tracas de la traca nos anuncia el So Jong Ki Que ya hasta se matrimonió, que ya había registrado su matrimonio Y que hasta baby trae en camino Y no con una actriz coreana Porque agárrate, es con una actriz, con una modelo Inglesa, pero con ascendencia colombiana ¿Cómo te quedas? Vamos a platicar, no tanto de la noticia Porque a estas alturas, tú ya sabes lo que pasó So Jong Ki se casó el día de ayer Nos anunció a través de una carta Diciendo, ya saben qué Vengo de registrar mi matrimonio Encontré a la mujer que me está haciendo feliz Que me está haciendo una mejor persona Y además, estamos a la espera de una vida hermosa De una nueva vida hermosa O sea, haciendo referencia a que al parecer Su actual esposa está embarazada Está ya de encargo Y va a haber bautizo Y a mí me llegó el chisme Que ya mandaron pedir 20 chivos Aquí a las Oaxacas para hacer Para cerrar la colonia coreana A mí no me invitaron Porque yo era Tim la otra ¿Se acuerdan? Uy, no es que mira Este chisme revivió muchos chismes del pasado Que yo no sé si te acuerdas Pero cuando So Jong Ki se divorció De So He Kyo Pues hubo mucho por ahí Mucho dime y direte Que igual esa noticia toda nos sorprendió Entonces, ¿con quién se casó? Con una actriz y modelo inglesa Naturalizada italiana Y que tiene una carrera dentro del cine de Italia Llamada Kathy Louise Saunders Aquí les voy a poner el nombre Apareció dentro de una de las películas De Lizzie McGuire Entonces ya es una celebridad bastante conocida Tal vez para nosotros que somos como de El ambiente coreano Del entretenimiento coreano No nos suene tanto Pero dentro del mundo occidental Si es una figura bastante importante Ya se matrimoniaron O sea, no es que se vayan a casar Ya se casaron Porque acuérdate tú que durante el año pasado Se nos anunció que So Jong Ki Estaba ya en una relación Ni tampoco se nos dijo que ya había plan de boda Y que ya se estaban viviendo juntos en Corea Nada de eso se nos anunció Pero si se nos dijo Ay, sí, anda con alguien Ellos ya pasaron página Su gran matrimonio Que fue el suceso coreano de la década Ya Su divorcio también Aunque su divorcio fue un poquito más calmado No como el de mi otra comadrita Que también se divorció E hicieron pedo Y voltearon al mundo de cabeza De Ko Hye Sun Con Aye Hyun Que fue un divorcio sonadísimo Y un par de meses después Tras que se anuncia el divorcio de estos dos Y entonces como que Al mundo del entretenimiento O sea, los fanáticos No nos cabía en la cabeza Que dos parejas Que se veían muy unidas Estuvieran divorciando Y hasta el momento Como que ya ahorita Ya dijimos Bueno, ya Esa historia Quedó en el pasado Ya no más Pero en su momento No lo podíamos procesar ¿A qué voy con todo esto? Que pues nada Yo nada más te estoy platicando Lo impactada que quedé Porque si quedé muy impactada Es que una cosa es que te digan Se matrimoniaron A escondidas Porque lo hicieron a escondidas Del ojo público Tal vez de su familia no Pero del ojo público sí No estamos hablando De un caso Selena Quintanilla Cris Pérez no Porque ellos sí se casaron A escondidas de su familia Porque acuérdate Que el señor Abraham Quintanilla No quería que la Selena Se casara con el guitarrista Porque lo veía muy mechudo Porque lo veía muy metalero Y así dijo Ay no Eso no es de Dios Y no dijo No, 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 no Mejor lo bajó del carro Que Selena se casó hoy Con el guitarrista De su grupo Los Dinos Así es Selena y Cris Pérez Ataron el oro Eso nos contó La película protagonizada Por J-Lo Ay no me voy a ahogar Donde me ahogue yo ahorita Y estoy bien lejos de la casa No me traje ni un vaso de agua Oye Sojon Key Y su actual esposa No se casaron de escondidas Del ojo público sí Porque pues nosotros igual Ni que pitos tocamos ahí No es como que nosotros Vamos a bendecir la bola No Pero este Una cosa es matrimoniarse Y otra cosa es que Ya están esperando A su primer hijo Ya O sea Están de encargo Que bendición Imagínate un nenito Así bien bonito Con rasgos colombianos Y así va a traer De ese Ascendencia colombiana Por eso es que yo te digo Que Latinoamérica Si Sojon Key Se fijó en una latinoamericana Porque Ah Su mamá de la muchacha Es colombiana Entonces ella Automáticamente ya Por herencia es colombiana También nosotras Tenemos Eh Tantita oportunidad De pescar Algún Algún Hombre coreano Luego del anuncio De la matrimoniada Y de que le están esperando A su primer hijo Se revivió el tema De su divorcio De sus primeras nupcias Porque recordemos Que este es el segundo Matrimonio de Sojon Key Porque en el año 2017 Contrajo matrimonio Con la actriz So Hye Kyo Y que luego en el año 2019 Se divorciaron Por motivos que no sabemos Y tampoco queremos saber Porque ya Eso es harina de otro costal Y también Vamos a esperar A que pase el Volteo Para que sigamos platicando Bueno mientras Te muestro Que estamos por acá En el bonito paisaje De la montaña De que el bonito encino El bonito manzanito Esto por acá Hay uno cotal Mis crocs Mi pan es todo sucio Te digo que esta noticia Sorprendió demasiado Al público coreano A Por muchas cosas Uno Porque recordemos Que el público coreano Es bien tradicionalista Inevitablemente Iba a tener que salir A la luz El tema de su Casorio Pasado El tema de su Matrimonio anterior El tema de Sohenkyo Que luego Le andaban acusando De cosas bien feas Luego andaban acusando A los amigos de Sohenkyo De haber sido los terceros En discordia Luego sacaron El tema del divorcio Y tenían que sacar Todo este tema Porque Sohenkyo Es una de las estrellas Más importantes Del mundo del entretenimiento Coreano Hablando del Hallyu Del mundo de los dramas Del mundo de las series Del mundo del cine Sohenkyo Es uno de los nombres Que más pesan Dentro de la actualidad De hecho Recientemente Participó En una de las series De TVN Llamada Reborn Rich O sea Renacido Rico Que por cierto Es un drama Que yo tenía Muchísimas ganas De ver Pero no lo he podido ver No he visto Si está en Netflix Pero cuenta la historia De la mano derecha De una familia Muy adinerada De Corea Que lo acusan Falsamente De hacer un fraude Lo matan Y el espíritu De este ayudante Mano derecha De esta familia rica Reencarna En el hijo menor De la familia Y entonces El va a cobrar Venganza A través del hijo menor Se va a vengar De la familia Los va a llevar A la quiebra Va a vengar Su propia muerte Dice Y está Bastante bueno El drama De hecho Se estrenó Durante finales Del año pasado Le fue muy bien Y nuevamente Colocó el nombre De Sojonki Dentro del público Asiático Porque si bien Sojonki Ha sido una de estas Estrellas Que se ha colocado Dentro del gusto De el público Internacional Y principalmente El público de Asia Pero en los últimos años Con su participación En series Dentro de plataformas Digitales Que llegan A un público Más grande Se ha colocado Dentro de los nombres Favoritos Por ejemplo De la tía Netflix Recordemos Que durante El año antepasado Fue Cuando se estrenó Vicenzo Bueno Vicenzo Hasta este punto De su carrera Había sido Uno de los puntos Más álgidos Por el alcance Por el alcance Que tuvo Este drama Por el impacto Que tuvo Que si bien Te digo Sojonki Ya era una estrella Reconocida En Corea En Japón En Singapur En China Por todos lados Toda esa parte de Asia Sojonki Ya la tenía Dominada Luego de su participación En Descendientes de Sol Que desde ahí Empezó Su racha De mucho éxito Y Sojonki Se empezó A colocar Dentro del gusto Del público internacional Con su participación En Vicenzo Que de hecho Se estaba hablando De una posible Segunda temporada De Vicenzo Y por qué regresamos A Vicenzo Te preguntarás tú Porque Ahí te va Según los rumores Del entretenimiento coreano Durante el rodaje De Vicenzo Fue que conoció A su actual esposa A Cathy Louise Saunders Porque Según rumores No oficiales Esto No te lo estoy contando Yo de manera oficial Esto yo lo leí En la internet Hay dos posibles teorías De cómo se conocieron La primera de ellas Es que Cathy Y Cathy Como si fuera mi amiga La Katie La Cathy Y el Sojonki Se conocieron Por amigos Que tenían en común Y que todo esto Surgió supuestamente Mientras Sojonki Se encontraba En el rodaje De Vicenzo Que se mudó A Italia Para el rodaje De este Que drama Eso es una De las teorías La otra teoría Dice Que posiblemente Sojonki Y Cathy Se conocieron Porque supuestamente Katie Fue la maestra De italiano De Sojonki Para su papel Que interpretó En Vicenzo Lo cual Las dos cosas Si se unen Perfectamente Porque Cathy Es de Italia Su carrera La ha desarrollado En Italia A pesar de que Es de padre inglés Y de madre colombiana Ella es naturalizada Italiana Y la carrera Que ha desarrollado Dentro del mundo Del modelaje Y del entretenimiento Ácido En Italia Por eso es que A muchas Cuando se estrenó Vicenzo Si como que Nos sorprendió Que Sojonki Hablara también Del El italiado Pues imagínate Estaba recibiendo Clases Supuestamente Según Los rumores Ahí es donde Se conocieron Forjaron una amistad Y luego esa amistad Se convirtió En algo más Hasta que El año pasado Katie Se mudó A Corea del Sur Ya para vivir con él Y todavía no estaban Matrimoniatos Pero mira Ya están grandes Y además Katie viene con otra mentalidad Viene de occidente Ambos ya tenían Una vida de adultos Y entonces ya Cuestionarles Que por qué Empezaron a vivir Ah Porque el público De allá de Corea Que por qué Se fueron a vivir Antes del matrimonio Pues porque querían Porque les ganó Porque andaban fogosos Eso es ¿Por qué se va a vivir Una pareja juntos? ¿Por qué se quedan A dormir juntos? Porque están fogosos Porque están jóvenes Déjenlos Por eso van a tener Un hijo Por eso van a tener Un baby Ay que delicia de aire No se ha de escuchar Nada en la cámara El puro chiflón Del aire se escuchará Yo estoy fascinado Con esta noticia Porque está triunfando El amor Una boda se nos ahogó Pero otra se nos abrió Ahora Por ahí hay muchos rumores Del tema de las propiedades Porque acuérdate Que el tema de las propiedades El tema de los dineros Fue un tema bastante sonado Durante el primer divorcio De So Jong Ki Porque incluso se habló Hasta de que era Algo como arreglado O como algo que benefició A una sola parte Se habló mucho Se habló mucho Del dinero generado Por ese primer matrimonio Los medios de comunicación De allá de Corea Empezaron a hablar acerca De dónde se fueron a vivir Porque supuestamente Los medios de comunicación So Jong Ki Y su actual esposa Están viviendo En una residencia Avaluada En varios millones De dólares Dentro de uno De los distritos Dentro de uno De los barrios Más lujosos De Corea del Sur Y entonces También se hablaba Acerca de que Ya tenía Vario tiempo De que So Jong Ki Y su actual esposa Katie Se habían ido A vivir a Corea del Sur En una mansión En un chalet De lujo Avaluado En no sé cuántos Millones de dólares Todo esto Lo sacó tu tía La Dispatch Ah porque Hay otra Le ganaron la nota Dispatch Porque claro Pues como Es que mira Nadie No había pero Ni rastro De que hubiera bodorrio Sabíamos que El So Jong Ki Tenía novia Y así Ni sabíamos que Ya se estaba matrimoniando Y que ya se estaba Germinando la semilla Del fruto del amor En el vientre De aquella bella mujer Y entonces La Dispatch Quedó como burra Porque a ella A ella le encantan Este tipo de chismes Y a ella le encanta Dar la primicia Pero no se quedó Con las ganas Tu tía dijo Ah ya me ganaron La noticia principal Ah pues yo voy a ver Donde están viviendo Y entonces sacó Un artículo Hablando de la casa Y afirmando cosas Y entonces salió La agencia encargada Del manejo de So Jong Ki A decir Mira Eso nosotros No lo podemos confirmar Ni lo podemos desmentir Porque eso Es parte de la vida privada De nuestros idols Y nosotros En esa parte No nos andamos metiendo Ahora por ahí Se está hablando Va a haber O no ceremonia Va a haber Ahora si que A calzón tendido Va a haber O no mole Y entonces Pues no se sabe Porque acuérdate Que las ceremonias De allá Es que mira Ahí Pero por otro lado Mi comadre Katy Pues viene De occidente Y a lo mejor Ella si quiere Bodorrio En la capital En la iglesia De Venecia O a lo mejor Ella si va a quedar Un tremendo Bodorrón Donde cierren La carretera Y donde pongan Los toldos Y las mesas Y el servilletero En forma de cisne A lo mejor Ella si quiere Una boda Así Pues Como nos gusta De este lado Del mundo No tan recatada Y a lo mejor Pueden encontrar Un punto medio Tu que A ti que te gustaría A mi si me gustaría Ver un bodorrio Así pero Pero bien perro Del sonjonki Que le meta Que renten La chingada Viñedo Donde se grabó Vicenzo Y que pongan Ahí la capilla Harta flor Harto tul Harta Que den El pedazote De barbacoa De borrego De chivo Ay que rico Que sabroso Barbacoa así De horno De piso Yo ya Parece que en mi pueblo Va a ser la boda Como yo estoy Ya queriendo mandar Ahí en ese matrimonio Que bárbaro Por eso ni nos debieron De haber avisado No Porque nosotras queremos Hasta ahorita De manera oficial Lo que sabemos Es que No se sabe Es que no sabemos Si va a haber Ceremonia de boda O no O solamente se hizo El registro de la boda Ahora lo que si no recuerdo Es si la familia De Sojonki Es muy tradicional Porque yo me acuerdo Que por ahí Hubo Ay Cuando hubo el divorcio A Geltan sonado Por ahí salió Mucho tema De la familia Ay no se Pero yo no logro Recordar si la familia De Sojonki Es muy tradicional Si sea o no Tradicional El que se casó Es el hijo No ellos Y ya que le hagan Como quiera Y pues nada Chingus Hasta aquí el video Del día de hoy Acá abajo en los comentarios Ustedes díganme Que opinan acerca de esto No de No que opinan De la boda Porque nosotros No tenemos nada Que opinar de la boda Y del embarazo Y nada Porque no es nuestra vida Si no de Si no de O sea Se lo veían Venir Te digo Que la boda Deje a una Y da Aunque era la Que estábamos Esperando Se canceló Y hasta que no La vislumbrábamos Por ningún lado Nos agarró Del chongo Y nos hizo así Pero pues bueno Recuerda que yo soy Shiro Esto es Chisme Coreano Desde la Montalla Y nos vemos Hasta el próximo video Acá abajo en los comentarios Déjenme también Noticias que quieren Que les Les hable yo No porque últimamente Si ando bien perdida La verdad Pero ya nos vamos a ir Poniendo al corriente Con el canal Bye bye Están haciendo mezcla ¿Será que nos quedamos A grabar acá? Ay 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 ¿Qué? Chica Ando en busca De un lugar Donde grabásemos Chisme Coreano Porque allá Están trabajando Está el albañil trabajando Y pues escucha la mezcla Este pero Me iba yo a sentar acá Pero el otro día Aquí pasó una culebra Y no vaya a ser No vaya a ser La de malas Que yo sentada Y ya enroscada La culebra en el jundillo Oye sería muy incómodo Grabar chisme coreano Así que tú me veas Como desde abajo Así como Ay pero para ir hasta allá abajo Ando en crocs Ando toda en facha También no vayas tú A creer que ando bien Este Bien arreglada Para hacer la grabación Vérense Vamos a buscar otro lugar Ay ando en croc Y es que sabes Que pasa Yo no te quería Venir a grabar De este lado Porque de este lado Toca mucho el sol Y me da miedito Que aquí si me vaya A salir una serpiente Ya encontré aquí Donde vamos a grabar Ahorita a ver Como le movemos Ay no se ve tan mal Se ve bonito Nada más le subimos Tantito aquí Hay que buscarle El balance perfecto A la vida Tantito aquí Gracias.